¡Cállate! Top 10 de bailes de la victoria en videojuegos El baile con muchas bebidas energéticas encima El baile al vencer a un tipo muy fortachón ¡Sí! El baile cuando juegas mientras tus padres duermen en el cuarto de al lado ¡Sí! 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 ¡¿Qué demonios es ese ruido?! Si duermen como bebés El baile con los pies dormidos al jugar por mucho tiempo ¡Sí! ¡Sí! El baile cuando anotas en tu primera cita ¡Sí! ¡Eso es todo, idiota! ¡Ya no tendrás nada de mí! Eso sí que valió la pena El baile al ganarle un juego a un niño ¿Quién es el que está llorando como una pequeña perra, perra? El baile al ganarle un juego a un adulto ¿Quién es el que está llorando como una pequeña perra, perra? ¡Ah! El baile al ganarle a un humano ¡Ah! ¡Demonios! Los zombies son una mierda Ganar un juego de niños que debería ser fácil ¡Pero es más difícil que la mierda! ¡Pero cuando finalmente lo haces, lo haces con un baile! ¡No te olviden a todas las monedas! ¡Sí! Este juego es para... para tontos, ¿verdad? Sí... El baile que dura por mucho tiempo Oh, ya vas a ver cómo vas a caer Como siempre, perra No, esta vez ¿Qué mierda? Acabo de ganar ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu estúpida carita! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Por favor, en serio, cierra la puta boca Hey chicos, muchas gracias por ver Si aún no nos has visto jugar el juego de la food battle en Game Time Vayan y chequenlo, saboreenlo mucho Y descarguen el juego también para que se toqueteen con él Muy difícil aquí, hermanos Muy difícil ¿Cómo te vas a tener esa puerta para bajar? ¿Por qué al diner primero? ¿Y si quieres ver bloopers de este video? ¿Cómo te acabas de hacer un blooper? ¿Por qué no te llaman cut? Clic en el video de la izquierda Y si aún no estás suscrito ¿Qué esperas para suscribirte? Clicéalo, perra